Ella visita sola, Peso Pluma cerró la casa de Frida Kahlo para Nicki Nicole. Nicki Nicole y Peso Pluma viven una gran historia de amor. Y es que luego de tratar de mantener su relación en privado, hace unos días el cantante mexicano no se resistió de darle un beso a la argentina en plena presentación. La pareja ha sido captada disfrutando de la Ciudad de México, y en un nuevo reporte señalan que Peso Pluma logró cerrar el popular museo Frida Kahlo exclusivamente para Nicki Nicole. Según la revista Quien, el cantante de Ella Baila Sola habría pagado 70 mil pesos, es decir, casi 4 mil dólares, para tener de manera privada la histórica casa fundada como museo desde 1958. Ahí, los novios tuvieron la oportunidad de tener acceso con gran tranquilidad a obras, fotografías, documentos, libros y mobiliario de Frida Kahlo y Diego Rivera. ¡Suscríbete al canal!